Música Estoy tirando bien cabrón pa' que mi Dios abra la boca Con el bar fluyo en el trap pa' todas esas cerdas Voy tirando a fuego en este juego es lo que toca Porque ya ha quedado claro que a mi nadie me derrota Va, 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 no, entra el pollo rudo El que hace que en el micro, chico, tú te quedes mudo Rapeos de campeón desde el Madrid oscuro Estas estrellas y récord pautando Dembow del puro Si quieren guerra, estamos ready Os destrozo a pedazos mientras me graba la steady Intentan tumbarme con pinzas de rapper heavy El show te queda grande, brother, lárgate de aquí Fumando joints hasta que se me caiga el alma Tirando pa' la calle pa' que todo el baño arda A.k.a. el rey vivo sin ley, mi vida amarga Fluyo y os destruyo, más no tus mierdas aparta Dime cuánto vale esa mierda que estás cantando Si empiezo a rapear y sin sudar voy destrozando A esos fake en el mic estoy tumbando Yo sí vivo real, yo sí lo estoy representando La vida no nos trató mal y no pudimos escapar La calle no nos hizo matar No nos trató mal y no ¡Ay! No nos trató mal y no pide Achaca el clínico, tenemos actitud Vivo la chamba sin suspirar que los tire Que se pongan frente a frente, así veremos lo que miden En el papel no existen balas de fogueo Así que cuida bien el boli, no se tranque en el chambeo Estamos ready, andamos ready, va tu clica ¿Qué carajo estás hablando si tu mierda se mastica? Yo no hago trap, vivo la music Enfermo por el game, like a kill as fuck ¿Por qué fronteras y no saben nada de esto? Te quitas o te arrastro, andas en sentido opuesto This is for real, real para reales Ahora vengo con el banco, así que activa los chacales Saca los metales por la orilla, pa' calao Con el flow de tres millones Me lo llevo a tu penales La vida no nos trató mal Y no pudimos escapar La calle nos hizo matar La vida no nos trató mal Y no pudimos escapar La calle nos hizo matar Y no nos deriva Estos callejeros Porque ellos siguen el 90 Y nosotros ya estamos por el 3500 Es más En el 2000 Se nos queda el viejo Oye, uno de esa vez de calle ¿Por qué no lees en los libros? No te viva en la película 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 Gracias.